Estamos en las estaciones de suministros Me quiero escapar ahí ya Arriba no? Ooooooh Me dieron Oh, attacca, 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 senza scudi Senza scudi Eh, sulle scale Oh, laschame un escudo Porca putana Laschame un escudo Ah, si, si, chalo, chalo Arriba Arriba, arriba, si, si, si A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Lo enviaremos a casa La operación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Si Son dos, son dos, son dos Denme reconocimiento En el área Gas aproximándose Marcando nueva zona segura UAV ingresando en la zona Minchia 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 Cu**